Algunas curiosidades del trailer de FNAF El Puente 2. Número 1. En una de las partes del elevador, o sea en esta parte, hay como un rectángulo que es el mismo, del trailer de Ruin de Security Bridge. Número 2. Si te fijas en el póster de Baby, verás que el helado de ella tiene los mismos colores que Elizabeth Afton. Número 3. Podemos ver que han reemplazado el póster de Valora en el elevador, y pusieron uno de bombón y bonet. Número 4. Final del trailer se puede ver que el juego saldrá más tarde este año, no estoy seguro pero creo que lo sacaran a mediados de este año, creo que por junio o julio, o agosto xd. Bueno esto ha sido todo mis panas, denle like para que salgan más vídeos de curiosidades de FNAF, ahí también no olviden suscribirse a mi canal, bueno chao. ¡Suscríbete al canal!